Es lamentable que los diputados del FMLN y sus aliados hayan recortado al presupuesto a tres carteras más importantes como es salud, seguridad y educación, donde están los problemas más sentidos de la población salvadoreña. La falta de medicamentos, insumos médicos, insumos no médicos, falta de antibióticos para el manejo de estos gérmenes que han aparecido en la unidad de cuidados intensivos, vea usted que los médicos dan las recetas y no les despachan esos medicamentos que son del cuadro básico y los mandan a comprarlos a las farmacias de afuera. Porque aquí el tema no es solo que tenemos quejas, sino el tema es cómo nos involucramos como asamblea legislativa, como comisión de salud para apoyar el único hospital especializado de tercer nivel. Gracias por ver el video.